Ayer no estuve contigo, como extrañé tu presencia Conmigo estuvo el vacío, que me ha dejado tu ausencia Ayer no estuve contigo, por Dios que estuve sufriendo Bebí dos copas de vino, nostalgia estuve bebiendo Y me acordé de ti, de tus ardientes besos De lo que me perdí, ahora que estás tan lejos Y me acordé de ti, brindé por tu hermosura Aunque no estés aquí, quererte es mi locura Ayer no estuve contigo, mi amor ya no tiene calma Eres la harina del trigo, que alimentaba mi alma Y me acordé de ti, de tus ardientes besos De lo que me perdí, ahora que estás tan lejos Y me acordé de ti, brindé por tu hermosura Aunque no estés aquí, quererte es mi locura Y me acordé de ti, brindé por tu hermosura